Hasta el momento, hemos analizado aproximadamente todos los aspectos importantes de las nociones básicas de IRM. Pero, ¿por qué siempre hemos hablado únicamente acerca de protones? ¿Qué hay acerca de los núcleos? Como debe recordar, los átomos tienen un núcleo conformado por protones y neutrones. Una excepción es el núcleo de hidrógeno, el cual solo consiste de un protón. Y cuando hablamos del protón, hablamos acerca del núcleo de hidrógeno, ya que ambos son lo mismo. Los términos protón y núcleo de hidrógeno pueden entonces utilizarse de manera intercambiable. El núcleo de hidrógeno es mejor para la captura de imágenes de IRM, ya que el hidrógeno se da en gran abundancia por todo el cuerpo. El hidrógeno también otorga la mejor señal entre los núcleos, de un igual número de núcleos diferentes en el mismo campo magnético. El hidrógeno otorga la señal más intensa. Hoy en día, todas las capturas de imágenes de rutinas son capturas de imágenes de protones hidrógeno. Sin embargo, se está investigando mucho el uso de otros núcleos. ¿Podemos utilizar todos los demás núcleos para la captura de imágenes? La respuesta es no. Existen dos precondiciones importantes y ambas se deben cumplir. En primer lugar, solo podemos utilizar núcleos que cuenten con un spin. Esto se puede explicar fácilmente. Como hemos visto al comienzo, los protones giraban alrededor y, por lo tanto, su carga eléctrica también está girando, moviéndose. Y la carga eléctrica en movimiento era la corriente que causó el campo magnético del protón, lo cual constituyó la base de todo. Si no fuese por el spin, no habría campo magnético alguno. En segundo lugar, el núcleo debe tener un número impar de protones y neutrones, aunque esto significa entrar en demasiados detalles de física, por lo que solo analizaremos los protones. ¿Por qué un número impar? Debe considerar al protón como un pequeño imán recto. Si tiene un núcleo con dos protones o cualquier otro número par, estos pequeños imanes rectos se unirán entre sí como cualquier otro imán. Los polos opuestos se atraen. El resultado, sus movimientos magnéticos se anularían entre sí. Si tenemos un núcleo con un número impar de protones, por ejemplo, tres, los pares de protones aún se unirán y neutralizarán entre sí. Sin embargo, siempre sobrará un protón que todavía cuenta con un momento magnético. Así, los núcleos con números impares de protones tienen un momento magnético y pueden utilizarse principalmente para IRM. Los ejemplos son 13 carbono, 19 flúor, 23 sodio y 31 fósforo. El resultado, sus movimientos magnéticos se unirán entre sí.